La séptima edición del Festival de las Letras Europeas presentará del 27 al 29 de noviembre parte de la literatura moderna europea en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Creo que hay una sed por nuevos autores, que hay una sed por nuevas literaturas, por nuevas voces. Entonces, claro, europeos son fundamentales para el conocimiento de tantos y tantos países. Este festival surge de una idea de profundizar y consolidar el intercambio literario contemporáneo entre los países de la Unión Europea. Se trata un poco de que el público conozca a esta Europa moderna y creativa que convive con la Europa de la literatura clásica, que es mucho más conocida fuera de nuestras tradiciones. El festival ofrecerá tres espacios donde los autores invitados hablarán acerca de sus obras. Se presentarán 10 reconocidos autores de diversas corrientes y canarios literarios. Desde su primera edición, el Festival de Letras Europeas en Guadalajara ofrece una oportunidad de cooperación entre México y la Unión Europea para crear puentes y lazos. En siete años, 58 escritores de 21 naciones y 19 lenguas distintas han acudido a la cita con los lectores. Con información de Manuel Bello y Brenda Martínez e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.